Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Manuel Carrera, yo soy médico oncólogo clínico, formo parte de la Unidad Funcional de Tumores de Cabeza y Cuello del Instituto Rojo, que formamos parte del grupo Headspace. Voy a hablar un poco acerca de las vacunas contra el HPV que tenemos en la Argentina. Tenemos la fortuna y la suerte de que las vacunas están incluidas en el calendario de vacunación nacional y por lo tanto son administradas a chicos y chicas de 11 años, que es el límite de edad para la vacunación. La vacuna que estamos aplicando en este momento es la vacuna cuadrivalente, con miras a futuro de ver si eventualmente se podrá incorporar la non avalente al calendario de vacunación, cosas que por cuestiones de costos y cobertura es algo que probablemente haya que estudiar en cuanto a salud pública. La vacuna del HPV no solamente se administra a personas jóvenes que no hayan tenido ningún tipo de contacto, sino que también tiene indicación para algunos pacientes, principalmente inmunos suprimidos, pacientes que no hayan estado nunca en contacto con el virus o algunas otras indicaciones muy específicas donde la extensión de la vacunación puede ser hasta los 25 y en algunos casos particulares entre 40 y 45 años. Por último, lo que nos queda también discutir es qué es lo que va a ocurrir en relación con el HPV y el cáncer de orfaringe. Probablemente lo que nos falte es tiempo, dado que ya sabemos que la vacuna del HPV actúa de manera positiva disminuyendo la incidencia de cáncer de cuello cervicuterino y eso es muy probable que con el correr del tiempo, una vez que los pacientes que se vacunaron inicialmente lleguen a la edad a la cual pudieran desarrollar el cáncer de orfaringe, que probablemente lo desarrollen en mucha menor posibilidad. Ya existen estudios en este momento que demuestran que la cantidad de copias del virus y la cantidad de virus circulante es mucho menor en los pacientes vacunados que entre las poblaciones que vacunan. ¡Gracias!